No se descarta ninguna medida de presión. Nosotros los trabajadores hemos cerrado filas. No vamos a permitir que se siga instaurando procesos sumarios de forma ilegal, suspendiendo a los trabajadores, despidiéndolos de manera injustificada. Eso ya no lo vamos a permitir. Nosotros hemos llegado a nuestra central obrera boliviana, departamental, perdón, que nos ha brindado todo su apoyo. Y también vamos a llegar al Ministerio de Trabajo, porque como trabajadores eso nos afecta todo ese manoseo que se hace al trabajador, que es injustificado e ilegal por parte de nuestras autoridades. Que sí estamos preocupados por ese tema del bloqueo de cuentas, y más aún preocupados por todo el amedrentamiento que tenemos por parte de nuestra gerente, los contantes acosos y las acusaciones que no cesan. ¿No se descarta como un paro? Claro que sí, no se descarta. Nosotros vamos a poner un plazo, porque esta situación se viene dilatando por parte de nuestra MAE, que hasta la fecha no cumple con lo que ella misma ha acordado. ¿Hasta cuándo se llega? Vamos a dar un término de una semana. El problema ha sido netamente administrativo, y también desvirtuó lo que dijo el señor Tomientelo que estaba interviniendo el INASE. Falso, porque están las auditoras del INASE haciendo relevamiento de información, lo que corresponde a la adquisición de la clínica. No hay ninguna intervención. Ni del gobierno, ni del INASE. ¿Podrían ser descongeladas las cuentas? En el transcurso del día se van a descongelar las cuentas, por eso le digo que todo está en la normalidad. Más bien, yo pido a los trabajadores que sigan trabajando en sus puentes de trabajo y que no se presten a este juego el señor Tomientelo. Gracias. 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 Gracias.